Un llamado a la población víctima del conflicto armado que usa los servicios del Centro Regional de Atención Integral a Víctimas CRIP hizo su coordinador José Agualimpia Mejía debido a que personas inescrupulosas estarían cobrando dinero para acelerar los procedimientos que allí se tramitan. Hoy queremos ratificarles que ninguna persona de ninguna de esas entidades, tanto la unidad de víctimas como el centro regional, se cobra por ningún trámite en el centro regional, que todas esas personas, los dineros son dinero que están siendo utilizados o presionando a las víctimas sin ningún razón o sentido. La situación de usurpación de funciones del CRIP fue puesta en conocimiento de Agualimpia por una mujer que fue contactada a través de redes sociales para agilizar trámites en la entidad a cambio de dinero. Estamos haciendo un seguimiento para que recolocan las medidas pertinentes como las denuncias en la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen los casos pertinentes, donde totalmente la señora cayó, la engañaron y consignó los recursos. Estos recursos fueron engañados y ya estamos coordinando con el fiscal para este tipo de denuncias y haciéndole seguimiento pertinente y ratificándole una vez más a la comunidad de Barranca Jarmes que el servicio es totalmente gratuito. El llamado a la comunidad es que cuando sean víctimas de este tipo de delitos instauren el denuncio en la Fiscalía.